En este vídeo de Blender vamos a ver cómo podemos usar una característica que se llama Ambient Occlusion, que es básicamente un método de cálculo usando Ray Tracing, que es una técnica que simula haces de luz, para simular cómo serían las sombras de una manera suave en un contexto de iluminación global. De esta manera simulando, por ejemplo, cómo se proyectaría o cómo se percibiría la sombra en las esquinas o en las intersecciones de los objetos de tipo Maya, como los que veis aquí, y también ver un poco dónde la luz ambiental, por ejemplo, estaría oculta o bloqueada, por ejemplo, por propiedades físicas de los cuerpos. Fijaos además que el Ambient Occlusion nos va a producir básicamente esquemas de iluminación más realistas en lo que se refiere a la proyección de sombras y demás, pero tiene un coste, claro. Si usáis, por ejemplo, el motor de renderizado de Cycles, pues el coste es bastante grande a la hora de generar y hacer el render de imágenes con Ambient Occlusion, pues os va a costar más. Nosotros vamos a ver aquí un ejemplo usándolo con el método render por defecto de Blender, que es el EVE, que es menos costoso, y vamos a ver un poquito cómo funciona y las propiedades más básicas. Bien, para ello, permitidme que coja y en esta escena, vale, voy a hacer una cosa, voy a situar el, voy a mover este cilindro, voy a moverlo en el eje Z, vale, y lo voy a situar encima del cuadrado, pulso Enter, ahora voy a mover el eje X, en el eje X, G, X, movemos en el eje X con el ratón, más o menos por aquí, voy a pulsar Enter, como lo tendríamos, ahora lo que voy a hacer es bajarlo, vale, para que quede más o menos a ras, voy a pasar, cambiar la perspectiva a ortográfica y voy a elegir el perfil izquierdo, izquierdo, perdón, aquí en View, Viewpoint, el derecho, bueno, he elegido el derecho en lugar del izquierdo, igual, y lo que voy a hacer es bajarlo, G, Z, a mover el eje Z y poco a poco lo ajusto para que quede encima del cuadrado, pulso Enter, voy a cambiar otra vez a la perspectiva, a la perspectiva de ortográfica a perspectiva, lo que voy a hacer ahora es situar esta, voy a mover esta esfera más grande, en el eje X, G, X, y la muevo en el eje X, voy a intentar pasarlo delante, pulso Enter, y ahora lo que voy a hacer es moverla en el eje Y, para situarla ahí un poco delante, G, Y, la movemos aquí, usamos Enter, vamos a ver cómo se vería ahora la escena, vale, sería esto que veis aquí, vale, un poquito, lo que voy a hacer ahora es coger esta de aquí, voy a moverla G en el eje X, vale, y ahora voy a hacer G en el eje Y, uso Enter, G, Y, moverla en el eje Y, y la pongo aquí más o menos detrás, así un poquito que se vea así parcialmente, vale, bien, ya tenemos la escena, vale, si vosotros, fijaos que aquí tenemos un punto de luz definido ya, vale, lo tenemos aquí, lo voy a seleccionar para que lo veáis, este es el punto de luz que tenemos puesto, que tenemos por defecto en la escena de Blender, también tenemos una cámara que la tenemos aquí, vale, perdón, selecciono el plano, aquí, esto es la cámara y esto es el punto de luz, vale, bien, lo que voy a hacer ahora es pasar a la visualización en modo Rendered para que veáis cómo se renderizaría, veis, fijaos, aquí tendríamos lo que sería la proyección de las sombras, teniendo en cuenta el punto de luz que tenemos, vale, lo que voy a hacer ahora es definir el ambiente occlusión, como os decía, vale, fijaos en cómo sería la proyección, veis, y ahora lo que voy a hacer es usar el ambiente occlusión, voy a volver a, por ejemplo, al modo de visualización, el viewport solid, vale, sin ver el material preview, recordad que aquí tenemos el wireframe, vale, que es mostrar lo que serían las mallas, la malla de los objetos, el solid, el material preview para ver los materiales, los colores en este caso que ha aplicado y el render, que como sería, muestra un poco cómo sería renderizado, voy a volver aquí al solid y lo que voy a hacer ahora es aplicar lo del ambiente occlusión que os comentaba, para poner el ambiente occlusión lo que vamos a hacer es ir aquí a la herramienta de, de, el, donde estamos aquí en, 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 en render properties, aquí que veis, vale, seleccionamos render properties, esto que veis, render engine, dejamos el if, eh, recordad que podríamos poner el cycles, vale, dejamos por defecto el if, este, y aquí al renderizar, fijaos que aquí tenemos el control de las muestras, vale, es el número de muestras por píxeles, cuanto más incrementéis el renderizado, más, eh, más costará, es decir, si, si cambiáis por ejemplo de 64 a 80 muestras por ejemplo, costará más y ponéis 100, costará bastante más el renderizado, vale, pues es un poco jugar con el realismo del renderizado que pretendemos obtener, vale, y los recursos computacionales que podemos gastar, render, eh, o sea, Blender es una herramienta muy potente y claro, se necesita un ordenador potente para conseguir buenos efectos de renderizado en poco tiempo, en un tiempo razonable, como ya os expliqué en clase de prácticas, puede costar por ejemplo un renderizado con efectos, con muchos efectos, utilizando por ejemplo el motor, el motor de renderizado cycles, que es más costoso, da imágenes digamos más realistas desde el punto de vista de la fotografía, vale, pues eso nos puede costar por ejemplo por renderizar una escena 20 minutos, 25, 30, puede costar mucho, eh, dependiendo de los objetos y cosas que tengamos en nuestra escena. Bien, dejamos el if, como os decía, y aquí donde pone Ambient Occlusion, vamos a marcar esta casilla, vamos a aplicar el Ambient Occlusion que os decía, y aquí por ejemplo fijaos que tenemos una serie de parámetros con los que podemos jugar, la distancia, vale, la distancia es un factor, o sea, es un elemento que dice la distancia del objeto que contribuye al efecto del Ambient Occlusion, cuanto más valor le dimos a esto, digamos que estamos ampliando más el efecto del Ambient Occlusion de este tipo de juego de sombras en los objetos. Por ejemplo, podríamos ponerle algo como, fijaos, voy a ponerle directamente 0.5, vale, perdón, disculpadme, 0.5, ¿qué estoy haciendo? 0.5, vale, 0.5, aquí factor es el factor para, para, digamos, o sea, como, como de, de, o sea, cuánto, cuánto, efecto o qué cantidad de efecto va a tener el Ambient Occlusion, vale, en, en, en la modelización de, de los objetos. El valor más alto, pues por ejemplo, le vamos a poner 1.1, vale, va a ser un poquito más realista, ajustoso. El Trace Precision es, va a dar idea de la precisión en los cálculos de computación al respecto de las proyecciones, ¿eh? Que va a hacer de las sombras. Por ejemplo, voy a aumentar la, la, la precisión de 0.25 a 0.5, ¿vale? Vamos a dejar las opciones que estas opciones que por defecto que están marcadas, yo les recomiendo dejarlas así como están, ¿vale? Fijaos que además también aquí tenemos en Shadows, ponemos la posibilidad de, de, de cambiar parámetros que tienen que ver con la proyección de las sombras, ¿vale? No vamos a entrar en esto, pero bueno, aquí tenéis más, más opciones, ¿vale? Y bueno, fijaos que aquí también tenéis la posibilidad de trabajar con la, la iluminación indirecta, que eso ya vimos, lo vimos en la, en la sesión de prácticas de la semana, de la semana anterior, ya trabajamos con el, un esquema de iluminación indirecta. Se pueden utilizar los dos, podemos utilizar un esquema de iluminación con un punto de luz usando Ambient Occlusion y también trabajar con luz indirecta, por supuesto, se pueden combinar las dos. Nosotros la semana pasada trabajamos con luz indirecta, eliminamos el punto de luz para ver exclusivamente cómo funcionaba y ahora vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a, vamos a trabajar solamente con, con el esquema de iluminación, con el punto de luz que aparece por defecto y vamos a, a evitar el tema de la iluminación indirecta, no vamos a usar iluminación indirecta en este caso, ¿vale? Bien, pues en principio con esto ya tendríamos, ya tendríamos un poco la, lo que sería lo, lo básico del Ambient Occlusion. Yo os propongo que en el ejercicio de prácticas juguéis con estos parámetros, también juguéis con el, con el tema de, de, de las sombras, de, de estos valores de las sombras, ¿vale? Pero bueno, fundamentalmente me interesa que juguéis con, con estos valores, ¿eh? A ver cómo, cómo funciona la proyección de, que tenéis. Si ahora, por ejemplo, después de haber activado el Ambient Occlusion, si vamos ahora aquí a la proyección del Rendering, ¿vale? Podéis apreciar el, el, el sombreado parece como más natural. Fijaos aquí, ¿eh? En esta, en la, la forma que, que, que produce estas sombras, ¿eh? Es, es una sombra más natural, menos abrupta que la que teníamos por defecto al haber habilitado el Ambient Occlusion. Lo que voy a hacer ahora en esta escena, para concluir, voy, este vídeo, voy a mover el punto de luz, ¿vale? Vamos a trasladar, tenemos seleccionado el punto de luz, lo tenemos aquí, fijaos, aquí está seleccionado. Lo que voy a hacer es moverlo en el eje X, G, X, y lo trasladamos en el eje X, alejándolo un poquito de la escena, ¿veis? Y ahora pulso Enter y ahora voy a hacer lo mismo moviendo en el eje Y. Pulso la tecla G y ahora pulso la tecla Y y movemos exclusivamente en el eje Y. ¿Veis? ¿Veis cómo van cambiando las sombras? Pulsamos Enter, ¿vale? Y aquí tendríamos ahora la proyección, fijaos, de sombras que tenemos aquí. ¿Veis? Esto parece una proyección más natural. Si quitamos el Ambient Occlusion, ¿vale? El efecto, pues, cambiaría. Al quitar el Ambient Occlusion, si vamos a actualizar lo que sería la escena, si pasamos a renderizado, ¿vale? Pues parece como, eh, fijaos como lo, parece un poco como más, más abrupto, ¿no? Estas, estas sombras, sobre todo las intersecciones y demás, ¿vale? Voy a volver a activar el Ambient Occlusion, como lo tenía, 0.5, los valores estos que había puesto, ¿vale? Podéis, ya os digo, podéis jugar con estos valores y ponerle otros valores, ¿eh? Podéis jugar con diferentes valores para ver el efecto de las sombras, ¿vale? Por ejemplo, si en distancia, ahora ponemos en lugar de 0.5, vamos a poner 0.3, por ejemplo, ¿vale? Fijaos que ahora ha habido un decremento, ¿eh? Es difícilmente apreciable, se puede apreciar cambiando más los valores, por ejemplo, si en lugar de 0.3, yo que se pusiese 0.9, pulso Enter, obtenemos una precisión un poquito mayor, bueno, esto realmente estamos trabajando en metros, esto, el efecto trabajando en metros es mucho menor que si trabajamos con centímetros, no es lo mismo subir 0.1 centímetros sobre 0.5 centímetros que subir 0.1 metro trabajando en metros en las proyecciones. Bueno, vamos a dejarlo como lo tenían, 0.5, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis la escena, ¿eh? Con este esquema de iluminación que os estaba comentando. Esto sería un esquema, para nosotros sería un esquema de iluminación básico. Vamos ahora a cambiar, para trabajar con lo que sea la luz, vamos a cambiar parámetros de la luz. Fijaos que la luz, el punto de luz de lo que tenemos seleccionado, lo que voy a hacer ahora es irme aquí, fijaos que esto que pone, este elemento que dice aquí, Object Data Properties, este de aquí, el penúltimo, ¿vale? Va cambiando el dibujito, fijaos, si pongo un punto de luz, las opciones que aparecen aquí son diferentes, el icono también es diferente, que si selecciono la cámara, ¿veis? El icono ha cambiado, los parámetros son distintos, o seleccionan, por ejemplo, una malla, ¿veis? Aquí el Object Data Properties son otras cosas, fijaos que aquí el icono es el de malla, es el mismo que sería, por ejemplo, con el plano, lo mismo porque es un objeto malla. Bien, voy a seleccionar la luz, como os decía, y aquí, por ejemplo, voy a trabajar, fijaos que aquí podéis definir el color de la luz, es decir, por ejemplo, queremos un color de luz ambiente que no sea blanco, por ejemplo, si queréis una luz con un tono, por ejemplo, un poco más amarillento o, bueno, aquí podéis jugar con el color, eso sería, digamos, el color de la luz ambiente que habría del foco, en este caso del punto de luz. Podéis indicar si la luz es de tipo point, de tipo sun, ¿veis? Esto es como tener un pequeño sol, de tipo spot, fijaos que aquí es como una proyección cerrada, ¿vale? O si estáis definiendo un área, por ejemplo, podéis definir un área de tipo rectangular, lo que sea, bueno, esto lo veremos, lo trabajaremos en otras prácticas más adelante, vamos a dejarlo como un punto de luz y aquí lo que vamos a hacer es cambiar, por ejemplo, la potencia de la iluminación, si en lugar de tener una luz de 1000 vatios, por ejemplo, vamos a poner 800, ¿vale? Fijaos que, ¿veis? La luz es más tenue, ¿por qué? Porque tiene menos potencia, si en lugar de 800, por ejemplo, ponemos 1200, ¿vale? Fijaos, ¿veis? Hemos incrementado lo que sería la potencia de la luz, ¿eh? El especular sería el reflejo especular, el reflejo que se produce, por ejemplo, en superficies lisas, fijaos aquí el reflejo que tiene en esta esfera donde ha aplicado, si habéis visto el vídeo anterior, de la sesión 4, aquí había aplicado una herramienta, un modificador que era el subdivision surface, que hace que sea más lisa, fijaos el reflejo sobre la superficie lisa que tenemos aquí, si cambiamos el especular, por ejemplo, a 2.0 en lugar de 1.0, ¿veis? El reflejo especular que se produce en superficies lisas es más pronunciado y también podemos modificar el radio, en lo que se refiere el radio de alcance de la luz, lo que vamos a utilizar, o sea, lo que va a utilizar Blender a la hora de hacer cálculos para la simulación, el ray tracing, la emisión de los haces de luz, a qué radio, qué alcance van a tener, por así decirlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a la hora de proyectar las sombras, si en lugar de 0.1, por ejemplo, pongo 0.5, podéis apreciar el efecto, ¿veis? Aquí queda como ese efecto, digamos, más realista de sombra, dentro de sombra, como más, que conforme nos alejamos la sombra se va difuminando, ¿vale? Bien, pues aquí tendríamos, por ejemplo, estas propiedades, fijaos que también tenéis la opción de controlar ciertos parámetros de la sombra que se va a generar a partir de la luz y luego, pues aquí tenemos, Custom Properties, cosas que podemos añadir, ¿eh? No vamos a trabajar esto, de momento, lo que tenéis. Fijaos también que aquí tenéis el preview, la caja preview, podéis apreciar un poquito cómo sería la emisión de luz, cambiando los parámetros, podéis ver cómo se, cuál sería realmente la luz, o sea, aquí estáis viendo sin ningún tipo de objeto cómo sería la proyección de luz sobre una superficie, ¿eh? Lisa, en el fondo, ¿eh? Por ejemplo, un suelo, ¿eh? La simulación de un plano, aquí podríais ver un poco cómo, pues cómo sería el resultado, según cómo vais cambiando los parámetros, lo que tendríamos aquí. Si en el radio, por ejemplo, por ejemplo, si la potencia, el Power 1200 este, por ejemplo, si cambiamos a 900, ¿vale? Fijaos, ¿veis? ¿Veis? ¿Veis aquí el efecto? Voy a dejarlo en 1100, ¿vale? ¿Veis? Aquí podéis el preview ver cómo quedaría la luz. Bueno, pues aquí controlamos el foco y ahora lo que vamos a hacer es un poco, pues ver la perspectiva, ¿eh? Cómo, cómo, qué tipo de imagen vamos a generar. Si ahora vosotros, fijaos que aquí tenemos la cámara, si ahora nosotros renderizamos, ¿vale? Si renderizamos la imagen, lo que vamos a hacer en el rendering, para controlar el tamaño de imagen, recordando lo que hemos hecho en otras prácticas, me voy a ir aquí al Output Properties y voy a cambiar el tamaño. No voy a generar una imagen de 1920 x 1080, quiero exactamente la mitad, pues en lugar de poner las dimensiones directamente pongo aquí 50% para que genere una imagen justo de la mitad, 540 en Y y la mitad de 1920 que es 800 y pico, 800, sí, 875 creo, 860 en X, ¿vale? Esta es la imagen que voy a generar. Si ahora vamos a renderizar, pulsamos F12 o bien Render, Render Image, vemos la ventana de renderizado, la imagen que se renderizaría aquí, hay que esperar, estamos usando el YIF, no es como el Cycles que va poco a poco, vamos viendo cómo se compone, aquí tendremos el YIF, no simplemente genera la imagen y cuando la tiene completamente generada nos la muestra. Esta es la imagen que estamos viendo en la cámara. Imaginad que nosotros lo que queremos ahora es, por ejemplo, captar esta otra perspectiva. Nosotros queremos que la cámara se sitúe, por ejemplo, aquí, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que queremos que la cámara, vamos a acercar un poquito, ¿vale? Queremos exactamente esta imagen para la cámara, para nuestra cámara, ¿vale? Esto que veis aquí, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es usar la opción View, Align View y le vamos a decir que alinee la cámara a la vista que tenemos seleccionada, ¿vale? Fijaos que esta es la vista que tenemos. La vista realmente no cubre todos los objetos, nosotros ahora podemos seleccionar la cámara, si hago clic aquí, es como, perdón, en seleccionar plano, disculpadme, hago clic aquí, en cámara, perdón, aquí, voy a seleccionar la cámara, aquí, ¿veis? La cámara selecciona y puedo moverla, uso la tecla G y puedo mover la cámara, ¿vale? Para captar los objetos. Fijaos que aún así la imagen no se ve todos los objetos completos. ¿Vale? ¿Qué podríamos hacer aquí, por ejemplo? Para, voy a pulsar para dejar la cámara, si ahora yo lo que quiero es, por ejemplo, podría alejar un poco la cámara, pero prefiero trabajar con las propiedades de la cámara. Voy a ir aquí al Object Data Properties, ¿vale? Que tenemos aquí de la cámara, que la tenemos seleccionada, fijaos, tenemos la cámara seleccionada, vamos aquí al Object Data Properties y voy a ir a trabajar la focal length. La focal length es precisamente la perspectiva de la cámara, ¿eh? Es decir, si tenemos una cámara profesional, con el focal length lo que estamos cambiando es el foco, ¿no? El alejarlo o acercarnos más a las escenas con una especie de zoom, ¿no? Por así decirlo, ¿eh? La distancia focal. Si sois alguno de vosotros, sois expertos en fotografía, sabréis muchísimo mejor de lo que yo, de lo que estoy hablando. Vale, pues ahora, por ejemplo, en lugar de 50 milímetros, por ejemplo, ponemos 25, ¿vale? Fijaos, ¿veis? Hemos alejado, hemos hecho que el foco, el objetivo, mejor dicho, el objetivo de la cámara quede como más alejado. Vamos a acercar un poquito más el objetivo, en lugar de 25 voy a poner 32, por ejemplo, ¿vale? Fijaos que esto ya me deja una escena un poquito más cerca de lo que yo quiero. De hecho, voy a ponerlo en 35, ¿vale? Y voy a mover la cámara, G, voy a mover la cámara, perdón, 35, vale, tengo seleccionada la cámara, con pulso a tecla G, y ahora muevo un poquito la cámara para ubicarla a la escena un poco como yo quiero. Esto es la escena que yo quiero mostrar, que yo quiero, de la que quiero generar una imagen, pulso Enter, y ahora si renderizáis, recordad que siempre que hagáis cambios, tenéis que volver a renderizar, pulso la tecla F12, generamos la nueva imagen, y ahora veremos el renderizado, ¿veis? El renderizado coincide exactamente con la perspectiva que yo he seleccionado y tal como quiera. ¿Veis? Aquí tenemos las proyecciones de las sombras, según el ambiente oclusión, y bueno, pues esto es lo que quería mostraros en este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!